Hola amigos, ahora que ya hablamos de los distintos tipos de cables con los que se pueden confeccionar un líder voy a intentar mostrar y que se vea lo mejor posible como hacer un líder también vamos a hablar un poquito de los cerrajes que uso, mosquetones y esas cosas lo cual obviamente cada uno tiene sus gustos particulares uso varios tipos para distintos tipos de pesca, por ejemplo estos están muy de moda es una muy buena opción para el que no quiere tener problemas con un mosquetón que se le abra o algo así son estos snaps así rápidos que tienen el esmerillón incorporado, o sea no hace falta poner otro esmerillón ni nada en el líder tienen la ventaja que el señuelo se pone con el mosquetón cerrado, entonces no se va a abrir la única contra quizás que yo lo encuentro es que es un poco difícil pasarlos en el pitón de algunos señuelos por el formato que tienen tipo poppers o algunos señuelos de palta larga se puede solucionar usando alguna anilla extra ahí se va a poder pasar bien pero igualmente al tener un poco de juego no es lo mismo que en una ponerlo sobre un pitón fijo algunos no les gustan estos mosquetones porque el problema que pueden tener todo este tipo de mosquetones la marca que sea, es que por estar conformados en una sola pieza esmerillón y mosquetón esta parte que tiene un brazo palanca muy largo en el momento del pique o de la clavada pueden no estar en línea así, de la manera que están fabricados para que se estiren y no se rompan, pueden no estar así en línea estar así en ángulo y arrancarse de adentro del barril del esmerillón, en el caso de ser esmerillón y estar así cortito, siempre van a estar en línea no se van a romper, pero este brazo palanca larga le hace un punto débil después otra buena opción que son los mosquetones que he usado toda la vida son estos mosquetones duolock que son una muy buena opción, son muy fáciles de poner en los señuelos y eso el mayor problema que le encuentro es que hay muchos de muy poca calidad que son para problemas siempre pero es un muy buen mosquetón, lo uso mucho para spinning liviano, para bites y los brazos no son muy grandes para tararira es el único mosquetón que uso, es una muy buena opción y una opción nueva que hay son estos mosquetones tech que tienen como ven el mismo la misma forma lo mismo que esto pero se evita el punto débil que es el esmerillón, están todos hechos en una sola pieza de alambre entonces la única posibilidad de rotura que había que era que se descone el barril del esmerillón en este caso no va a aparecer bueno vamos a hacer rápido el líder yo uso un termocontrable transparente por este tema que les digo de que me gusta que pase lo más desapercibido posible muchas veces puede no cambiar nada no ser algo decisivo pero en muchas situaciones un líder de color natural así el color caramelo o marroncito como el del río y con los termocontraíbles transparentes o sin termocontraíbles sino sin transparentes puede ser una buena opción en el caso de en el mosquetón si, enhebras primero el termocontraíble o lo podes enhebrar después si eso no hay problema y haces dos vueltitas y la punta ahora si adentro de los jales se tiran de las dos puntas y se va cerrando el ojito ahí, de esa manera que queda un poco de juego se hace un entorchadito de tres o cuatro vueltas y se quema con el encendedor hasta que el plástico se pone blanco y se funde no lo pasen de calor porque se va a quemar prender fuego y derretir ahora ya cortado ahí corto el ras el restante con un centímetro está bueno medir como para hacer todos los líderes del mismo largo vamos a hacer unos 35 centímetros más o menos lo puedo cortar con alicate o con una tijera especial cortamos otro pedacito de termocontraíble y ahora el de arriba como les decía la otra vez con el Bimini me gusta se puede poner un esmerillón para los que les guste yo lo hago con un entorchado simple de manera que ciña después mejor cuando hago el loop-to-loop con el Bimini ahora cuando lo pego se los muestro como queda voy a pegar un poquito más acá así achicamos un poco el loop queda ahí entonces de esa manera con el loop-to-loop eso se ciñe y prácticamente desaparece el lasco los termocontraíbles pueden ir o no a mí me gusta porque cuando uno maniobra los pescados muchas veces agarra el líder y esa colita que queda lastima la mano esa colita que queda agarra vegetación cuando uno pesca tararira y si el líder viene sucio con vegetación y plantas no pesca la tararira puede comer cualquier cosa pero no come si tiene un pastito así chiquitito no ataca el artificial bueno ahí quedaría el líder como como les dije espero que les haya gustado y que se haya visto bien lo que se lo que es que lo que que es la la y y y